Muy buenas a todos Y aquí vamos un día más con Astronil Bueno, he estado viajando Mucho últimamente, he tenido poco tiempo para grabar Pero ya se ha acabado, ya tengo un par de semanillas Completas a tope, así que vamos a Empezar a probar muchas cosas, vale En primer lugar, vamos a ir haciendo Generadores medianos, vale Como nos tejimos trusteno de la luna Vamos a ir empezando aquí, vamos a pillar Un poco de aluminio, vamos a ponerlo Por ahí, ahí estamos Entonces ahora ya me va dejando, vale Vamos a hacer por un lado esto Por otro lado, quiero mirar Porque teníamos aquí un montón de modificadores Y quiero echar un vistacito A los modificadores, a ver Vamos a empezar por el principio Tenemos el de potencia, que incluso lo tenemos activado Vamos a ir poniendo Esto, lo ponemos por aquí De hecho, no lo guardamos Pillamos aluminio Por aquí Enchufamos y a metro generador Eso, bueno, bonito para todos Vale, como iba diciendo Modificador de potencia Ya tenemos uno Que nos hace excavar más rápido Escavar la piedra, sobre todo, más rápido Modificador de ancho, ¿no? Lo hace más grande De estrechito, lo hace más pequeño Que tenemos uno por ahí guardado Bueno, ¿esto se hace rápido hoy o qué? Esto va a tope, ¿eh? Vamos a ponerle Otro Sí, efectivamente Vas a hacer otro Porque vas a necesitar muchos Vale Luego tenemos Inhibidor ¿Qué dices tú? Inhibidor ¿Inhibidor de qué? Pues no lo sé Pero hay que probarlo Que lo mismo luego es un mojón Pero es un mojón Modo alineamiento ¿Alineamiento de qué? Lo probamos Analizador de terreno Me imagino que será Para que me diga Qué tipo de terreno vamos a cavar Y demás Pero bueno, ahí vamos Bueno, ¿cuántos tengo de estos? Dos, tres con este, ¿no? Vamos a soltar esto por aquí Me he traído el tusteno que he podido En la nave Que viene a ser poco Vale, ya te lo digo yo Y aluminio no tengo más, ¿no? No, no tengo más aluminio Bueno, espera Esto no nos lo quedamos Y los modificadores Se pueden hacer aquí directamente, ¿verdad? Batería pequeña Modo impulso A ver Modificador de impulso Ancho Inhibidor Hacemos uno A ver, a ver, a ver Ok Hacemos uno de alineamiento Ahí lo tenemos Y hacemos un analizador de terreno Bueno, vale En principio estos son todos, ¿no? Impresora pequeña Así que Vamos a hacer una cosita Y es Vale, esto es un propulsor Que tengo siempre De resguardo, ¿vale? Generador mediano Te hemos guardado Generador mediano Te hemos guardado Y vamos a hacer Una cosita Vamos a quitar el terreno aquí Y el otro terreno Está aquí Vale, vale Vale, los contenedores hay de terreno Analizador de terreno Vale, adjudicado Modo inhibidor Evita la deformación del terreno ¡Holo! ¿Cómo que evita la deformación del terreno? ¿Cómo que evita la deformación del terreno? Esto Vale, esto lo guardamos Evita la deformación del terreno Ojito ahí Ojito ahí Que lo mismo A ver Esto por aquí Eh, ya no tengo más ¿Cómo que evita la deformación del terreno? Vamos a hacer una cosa Bueno, es que no me caben todos, ¿no? Bueno, tenemos el de potencia Tenemos el analizador de terreno Detecta y aísla Los colores del terreno O sea, si yo hago así Vale, es que esto lo mismo hay que probarlo uno por uno Vamos a ver Tengo un hueco, ¿no? Vale, vamos a quitar el de potencia, ¿no? Y ponemos el que analiza terreno El inhibidor A ver, estos Se quedan aquí Y quitamos este Vamos a ir probándolos uno por uno fácilmente Analizador de terreno ¿No? Esto que me analiza No me queda claro que me analiza Nada Que me analiza esto, tío Esto lo que es analizar, analizar Parece que analiza poco, ¿no? Acabo aquí un agujero Esto analizar parece que analiza poco, ¿vale? Vamos a tenerlo ahí por si acaso Luego tenía modificador de impulso ¿No? ¿Dónde está el otro? Aquí El inhibidor del terreno Que supuestamente este lo que te hace es No deforma el terreno Según ponía, ¿no? ¡Uno! Pues si quieres quitar solo la parte de arriba Y no romper nada Vale, 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 vale Es decir, yo me quiero venir aquí Y quiero coger solo orgánico Vale, y no rompes nada Cuando quieres cavar sin romper nada Solo superficial Bien, ¿vale? Pues ahí está No se sabe para qué mierda se utiliza Pero ahí está Entonces Si le ponemos esto Analizador del terreno Detecta y aísla colores del terreno Bueno 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 Vale, pues ahí está Luego, ¿qué más teníamos? ¿Teníamos uno más o no? Este Modificador de alineamiento Deforma el terreno Por las curvas O sea que si yo Se supone que paralizar, ¿no? A ver, yo me vengo aquí ¡Hola! Madre mía No me deja girarlo No me deja girarlo, eh Normalmente tú cuando Cuando aspiras el terreno Te deja aspirarlo por todos lados Y este lo que te hace Es que te pille una curva Y la baja en recto Bueno, 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 bueno O sea, yo pillo Este ángulo de aquí Y me lo baja hasta abajo Es decir, que si yo pillo Por ejemplo Quiero hacer un túnel, ¿no? Y pillo este ángulo Lo baja todo hacia abajo A mí me viento, ¿sí? No Esto Baja en línea recta, ¿eh? Hagas lo que hagas Esto baja en línea recta Es decir ¿Quieres hacer un túnel para abajo? Esto te lo hace Mira, más es que mira Aquí lo vais a ver Va para abajo Tipo rollo ascensor, ¿eh? O sea, pero no hay más Claro que si yo lo hago Hacia arriba No tengo tierra, ¿no? Ahora, me imagino No tengo tierra guardada Bueno, va hacia abajo Con lo cual hacia arriba Me imagino que será lo mismo Ok Ok Pues esto no viene nada mal Para cuando nos metemos en la cueva Y queremos subir y bajar Prollo ascensor Pero no sé Tampoco le veo yo un uso a esto Que digas Meh ¿Sabes? Aquí tenemos el estrecho Vamos a ir poniendo cosas A ver, por ejemplo Deforma el terreno Por las curvas Es que no No me ha compensado El modo de impulso Analizador de terreno Lo dejamos Y el inhibidor Pues es que tampoco lo vamos No los engañemos No los engañemos Vale, pues visto eso Tenemos los tres generadores Eso es Que se nos cargue la energía De la batería Llevamos oxígeno Y nos vamos a pillar ¿Hemos hecho otro más? No tengo que hacer otro más No Me faltan materiales Estoy cariño materiales Bueno, vamos a coger Carbono Eso es Eso es Carbono, carbono, carbono Zinc, zinc Zinc refinada Vale ¿Cuántos carbonos tengo? Tengo Tres generadores Tengo Tres de carbono Yo creo que con esto Puede ser suficiente Y dirás ¿Qué vas a hacer con eso? Bueno No lo pasé Nos vamos a ir Ah, bueno Aquí no tengo un mapa ¿No? Nada Bueno Nos vamos Y en cuanto llegue Lo ve Bueno, pues ya hemos llegado He ido con el coche Pero he dicho No Necesito un buen cargamento Así que nos hemos Nos hemos cogido El El trenesito Y nos hemos venido Al Armatoste este Que tenemos más cercano ¿No? La estructura alienígena Que tenemos aquí Más cercana Y es porque Vamos a hacer Lo que viene a ser Una activación alienígena Sí Vamos a empezar Con estas mierdas Activarlas Y vamos a ver Vamos a ir por partes Cogiendo un poquito de terreno Porque nos tenemos que hacer aquí Una rampita Muy maja, eh Esto que es No lo sé Pero va para el suelo Va para el chope Vamos Vale, pillamos bien Ahí que se vaya llenando El contenedor Ahí lo tenemos Para tener un poquito de tierra Yo creo que con esto Nos basta Ok Pues ahora vamos a hacer Una pequeña Rampa, ¿no? Lo hacemos así Vale Bueno, con esto no basta Perfecto Vale Tengo que acercar más el trenecito Para que me llegue el oxígeno Y no tengamos ningún disgusto Que nos conocemos Que nos conocemos Y digo yo Bueno, no Iba a subir el trenecito Pero no Vamos a poner aquí al ladito Y aquí me dará más o menos ¿No? Perfecto Vale Aunque me llegue ahí me vale Entonces Me he traído muchos contenedores Para igual que ponemos cosas Lo mismo las recogemos Bueno Cogemos los generadores Cogemos Carbón No cogemos carbón Lo dejamos ahí de momento Vale Bueno Tres enchufes Pues tres generadores Ojo Espérate El generador esta necesita Necesita mesa Ojo Que el generador necesita Una mesita Vale Pues De algún momento Que apaño esto Porque necesito Tres mesas Esto no lo había calculado yo Bueno Pues ya tengo Todo listo Tengo ya Las mesas Con los cachas Ojo Que me caigo Venga Que grande soy Bueno Me viene bien Porque así voy a coger Lo que voy a coger Esto por aquí Esto por aquí Vale Bueno Pues como he dicho Ya tengo todo listo Me falta colocar La última mesa Y lo tenemos Ya Ahora sí He tenido que montar aquí La de Dios Hacerme una impresora Para hacerme la mesa Bueno Bueno Con un generador Con todo Vale Esto se pone aquí Quieto 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 Espero que me dé con esto Porque como no me dé con esto Voy a flipar colorines ¿Sabes? Este se pone aquí Quieto aquí Y el otro ¿Y el otro lo tiene puesto? No ¿Y dónde está la otra Que me falta? Porque tres he traído Seguro ¿Sabes? Hola Me falta un Y no sé dónde está ahora Qué grande soy ¿No? Bueno Vamos a ver En este lado No está En este lado No está En este lado No está Ay por Dios Santo Que se me ha perdido Uno por el camino Pero como puede ser Eso posible No me lo puedo creer Se me ha perdido Uno de carbono Por el camino ¿En serio? No me lo creo No te creo nada Bueno Vamos a hacer Una Es que con dos No me va a dar Ni de coño Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me esté pasando Esto Se me ha perdido Uno tío Es que no está No está No está Bueno Pues nada Nos vamos a hacer Un pozo Vamos a hacer Una pequeña prueba A ver si con uno vale El caso es que Tenemos que activar La energía Una vez que activemos La energía Se supone que esto Se activa Y Vamos a No lo sé Vale Está a la mitad Yo creo que con dos Nos vale Ojo Actívate Actívate Ah que ese no es Ole Ole Aguanta eh Aguanta carbono Aguanta que vamos con dos Vamos con dos A tope Olo Activado queda Bueno pues ni tan mal Entonces Bueno el caso es que se va a activar esto Dale energía Dale energía Digo pues que va a reventar esto Ahora explota y se acaba el juego A tomar por culo el mundo Vamos Dale a tope Música de tensión Último trozo Oh dios mio Vamooooooos Oh no Espera Espera Apaga 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 Que ha llegado el todopoderoso Oh no Esto se puede guardar ahora Así No No se puede guardar Bueno Ahora empaquetamos Que es esto niño Piedra impar Que pasa Que pares impares O que Mirad Ole Vale Bueno pues os comento un poquito Esto es nuestro primer planeta El planeta Silva Salvia O Selve O como se llame Vale Y tenemos Un Modo origen Elevación superficial Número 5 Que bonito Bueno tenemos lo que viene a ser Una estructura alienígena A la cual hemos activado Cuestión Que ocurre Que hay Una Dos Tres Cuatro Cinco más Por el exterior Solo y únicamente Por el exterior Y una en el centro de la tierra Vale Entonces tenemos que activarlas Todas Y cuando activemos Todas Que pasará No tengo ni idea Pero lo averiguaremos Así que Ole Ole Esto se queda ya activado ¿No? A ver Desde fuera Como se ve Ole Ole Y da un rayo Para arriba O algo No, no, no Pero mira Tiene unos simbolitos Y demás Vale Pues Activado Queda Vamos a empaquetar Vamos a hacer una de recogimiento ¿Y dónde se me ha metido Lo que me Es que no entiendo No entiendo De verdad A ver El generador Ahí La impresora Ahí Y tenía empaquetadores ¿No? Ahora me dirás Que los empaquetadores También han desaparecido Venga Abre Vale 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 Ojo Como que no No, no, no Vete 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 La cosa no es esa La cosa es que yo te pongo aquí Y te empaqueto Vale Ahora cogemos otro empaquetador Lo ponemos de aquí Ahí Y lo empaquetamos Ah, lo ha desaparecido Lo empaquetamos Vale Esto de resino lo dejamos aquí Esto lo coge por aquí Empaquetamos otro más Eso es Que guay, ¿no? Me empaqueta esto Y nos lo llevamos Esto no nos lo podemos llevar Ojo Vale, vale No, no, no Tranquilo, tranquilo Quieto No toques No toques las cosas de tocar Vale, listo Lo guardamos aquí Vale, pues hemos empaquetado los tres No tengo más para empaquetar Con lo cual Tengo un empaquetador más No sé si llevarme Una mesa Porque total Aquí la mesa ya Poco va a hacer, ¿no? Pues ahora Nos llevamos la mesa Ole Y esto Porque también me cabe Como me cabe Pues me lo llevo Eso es Eso es Eso es Vale, ahora vamos a empezar A dejar esto por aquí Esto por allá Esto aquí El otro aquí Esto que está a tope aquí Algo de resina por allá Esto que no sé qué hace aquí Pues Ahí mismo ¿Vale? Pues Nos vamos a buscar otro El tirón, ¿no? Vamos de una ahí Activa al otro No sé lo que tardará en llegar Pero ¡Haya que nos vamos! Para ser un trenecito De primera Acelera Acelera Bueno, bueno Pues estamos llegando A la siguiente Vamos Uy, tenemos ahí Vale, vale, vale Tenemos cosas Tenemos cositas Ojo Vale Esta es la que llegamos Por primera vez Mira, aquí tengo los anclajes Bueno, es que me he venido Por un camino alternativo Así que flipa Flipinas Vale Ok Bueno, pues hemos llegado Así que nos toca desempaquetar Pero antes tenemos que hacer Tres mesas Tres mesitas Muy ricas Y espero que con dos generadores Me siga aguantando la cosa Entonces, vale Para hacer las mesitas Necesito El protocolo de activación Que es el siguiente Necesito A ver, este que era Plataforma Generador mediano Generador mediano A ver Procursor ¿Dónde estás? Vale Necesito montar esto Necesito montar esto Esto Estufarlo a esto Y para esto Necesito Plataforma Resil Quieto, quieto Aquí Que lo mismo tienes con el botón Necesito Una Dos Y ya tengo una Con lo cual No me hace falta Pero me lo voy a dejar Como tengo tres Vamos a hacer tres Vale Activamos el generador Y hacemos Tres mesillas Ole Ole Esto Fabricación en serie Y así es como lo hemos hecho antes La cual Venga Una por aquí Que esto va rápido Esto va rápido Y lo sabes Venga Ole Ole Venga Esta guardamos Esta guardamos No, 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 no Quieto, quieto, quieto Activa el Rápido La otra Que se nos acaba la energía Orgánica esta Vamos Listo Vale Pues paramos con esto Nos vamos con esto Y vamos a hacer una rampita De las nuestras ¿No? Porque está el Panorama Ahora lo analizamos Y listo Vale Y queda Bueno Pues vamos a empezar a colocar Mesitas Mesa número uno Atentos que activamos Plataforma para arriba Y vamos con la mesita Número dos ¿No? Bueno En realidad son dos Porque como no tengo carbón Para un tercer generador Que no sé que ha pasado con él ¿Sabes? ¿Se ha volatilizado? Ha hecho eso más o menos Y se ha ido Perdón por este rato Vale Y entonces Dos Tenemos que con dos nos valga Si no va a ser un Un generador mediano Un generador mediano Y ahí tengo ya Que ha puesto el chico Vale Bueno Pues ponemos un generador Eso es Ponemos el otro generador allí Enchufamos Paramos Bueno De todo Venga No Bueno 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 Se viene el desastre A ver Tú Enchúfate Venga Venga Ahora Ole Condón no Vale Que triunfada Menuda triunfada Niño Vamos Vamos que activamos el segundo Vamos Esa es la buena Esa es la buena Esa es Mira 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 Es que Suena como si fuese a reventar esto A ver Vamos a dejarnos Para verlo desde lejos Vamos a ver La iluminación Venga La última La última La última Hágase la luz Menuda activación Niño Vale Vamos a parar Esto Activar Está parado Activar Está parado Bueno Bueno Se parado De una Vale ¿Qué tenemos Entonces Ojo 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Por Dios ¿Qué ha pasado? ¡Ojo! Teletransporte Niño Ojo Me he hecho daño Vale Pues sin querer Me he teletransportado De un lado a otro Así que ahora vamos a hacer Quiriéndolo ¿No? Vale 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 O sea que hemos activado Este Y este Que estaban al lado De hecho me he hecho una caminata Y he llegado O sea que si sigo caminando En círculo Llegaré al otro Y nos trasladamos al otro Activar ¡Ole! Que es un método De teletransporte Niño Así que cuando activemos Todos ¿No teletransportará A otro planeta? ¿Tendremos que activarlos En los otros planetas? Si no me mato De una caída ¿Tendremos que activarlos En los otros planetas? Bueno 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 Entonces puedo hacer una cosa Necesito traerme Pues que claro Ahora lo que me convendría Es hacerme una base Aquí Y moverme por teletransportes Uy Uy Que se viene mudanza Niño ¡Se viene mudanza! Nada De gratis Una mudanza de gratis Bueno pues Pero vamos a dejarnos Para que esto se vea espectacular Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí hoy Y en los próximos capítulos Los iré activando Ya que veis Como veis que no hace nada espectacular Voy a activar Los que están en el exterior Y nos iremos al interior ¿No? Bueno 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 Hay que conseguir hierro Hay que activar los planetas Hay que Pfff Hay que hacer mogollón de cosas Hay que hacer mogollón de cosas Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Avanzaremos más Seguro Adiós Chao chao